Promesas vacías con terrenos fantasmas Las personas le hicieron un depósito inicial a esta persona Y con la promesa de que si traían a más gente Se les iba a asignar más terrenos Lamentablemente fueron muchas las personas que cayeron en esta estafa Ilusionadas con el sueño de tener su casa propia Por eso este fin de semana Esta agrupación hizo la denuncia ante la PDI Con el fin de que Teresa Radatz y las personas que las trajeron hacia ella Sean enjuiciadas y que paguen por su castigo Una de estas personas es María Mancilla Una de las líderes que está reuniendo a toda la comunidad Para poder llevar a la justicia a Radatz Para ella lo más importante, más allá del dinero Es que estas personas nunca vuelvan a estafar a más gente Nosotros queremos que haya justicia Que se vaya, si ya no va a haber plata Que se vayan detenidos Empezando por la presidenta, la tesorera y las secretarias Que todos los que están en esa directiva Eso es lo que queremos nosotros Nosotros esto, dicen que viene del 2011 Esta estafa Pero nosotros nos pedía plata así Y nunca hubo depósitos de nada Solamente nos hacía un recibo común y corriente Y nosotros le damos la plata a ella Que era la tesorera y la presidenta Siempre estaban en la casa de la señora Teresa Radatz La presidenta y la tesorera Según cuenta María Al momento de presentar las escrituras Y los documentos pertinentes La señora Teresa Radatz Avisó que su casa se había quemado Y que el abogado nunca llegó a la ciudad La señora nos citó a todos Para el 27 Que supuestamente íbamos a firmar las escrituras Y resulta que ella a las 3 y media de la mañana Le mandó fuego a su casa Dicen así No sabemos si fue así que le mandó fuego Pero la casa se incendió por completo Y ella en estos momentos Dicen que está en el hospital Y resulta que no hay escrituras Ella decía que venía un abogado de Valparaíso No hay abogados Otra persona estafada por esta persona Fue María Villarroel La que, ilusionada Trajo a la agrupación a sus familiares Con el fin de poder obtener el terreno Lo más pronto posible A nosotros nos avisó la prima de mi marido Nos pasó el dato de esta agrupación Entonces ahí nos fuimos a anotar Y ella, bueno, nos daba Para empezar con 540 mil pesos nosotros Así que ya ella agarraba y daba un recibo De esos que dan para el arriendo Ese recibo nomás daba ella Así que Así empezamos la Bueno, uno con el sueño de tener su casa Entonces Creía todas las cosas Y ella como tenía Tenía, o sea Manipulaba a la gente Entonces Ella sabía hacer las cosas Para ella lo más importante es que estas personas Paren con cárcel Y no vuelvan a afectar A más vecinos Yo sé que la plata a lo mejor no la vamos a recuperar Pero yo quiero que estas personas Todas las que están involucradas en esto Que se vayan a la cárcel Porque uno ya es demasiado La burla que nos hizo Porque Ella hacía bingo Hacía Fiestas rancheras Y Y después nos empezó a decir que Nos sacaba plata por todo Las autoridades Reiteraron que lo importante Es verificar que las agrupaciones Están trabajando Tanto con el Servio O con la Municipalidad Y hacer las denuncias En la página TKH.cl Donde pueden Hacer público Donde pueden denunciar Estas malas prácticas Y estafas TKH.cl Donde pueden denunciar TKH.cl Otra oso